Oye, este es de Niki, Niki Jam, Cris la descarga, con mi hermano Arturo, Arturo Aranz Ay mujer, echa el cuento como es, que esa historia es al revés, tu lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que te lo juro, yo, yo Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Por los metales, de la descarga, dímelo Cris, mío habla Es que tú eres una diabla disfrazada de angelica, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas, viviendo la película, con los comillos como Drácula Tienes actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la joderera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina, y con la vaina activa Me encanta ese acento de Colombia, ese meneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esas nalgas Ay que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Ay que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esas nalgas y ahora que tiemble Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, a esa gatita la domé y yo, con lo que tengo yo, 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 yo Esa boquita la besé Yo, ese cuerpito lo toqué Yo, esa gatita la domé Yo, con lo que tengo Yo, yo, yo Camina Mira Que no creo que aguante Lo que esa vecina Ahí Toma Esa niña a mí me tiene loco, loquito Una diabla Asesina Tú no ves la carita Con la que me miras Y cuando sale pa' la pista No hay que se resista Ay, que tú eres una diabla asesina Mami, me vas a matar Con ese cuerpo que tú tienes Descomunal La diabla Asesina Cuando camina Cómo me miras Con la carita Con la que me miras Ay, cuando tú miras La matará Con el mambo Dale pa' los pedal Con los pedales Te la descargas Miren Miren como baila Miren como me tiene Y con la mano pa' arriba Ella mueve su cintura Ella mueve su cintura y me tiene mal Y eso le entretiene Mirenla como baila Si te contara conmigo Si te contara conmigo Si te contara conmigo Ella va a acabar Ella mueve su cintura y me tiene mal Y eso le entretiene Mirenla como baila Esto es un ultra pa' la historia Ella mueve su cintura y me tiene mal Gracias